En este fin de semana tenemos el resultado de 106 actas por alcoholemia específicamente y un total de 665 actas que se han realizado en toda la provincia, ¿no? Bueno, ¿esto ha generado algunos accidentes de tránsito? Sí, han habido más de 37 accidentes de tránsito que debemos decir que gracias a Dios no han habido víctimas fatales. Ahora en relación también a un accidente que hubo, una colisión en la zona del rectorado de Lagunjo, ¿cuál es el resultado? ¿Atendieron a alguna víctima? Con relación a ese caso específicamente, bueno, nosotros tomamos conocimiento, estamos a menos de 200 metros de la comisaría, de que un vehículo habría perdido la estabilidad o el control y posteriormente choca en el ingreso de la fachada a la UNJU. Con relación a los que conducían, podemos decir que se encuentran en buen estado de salud, pero en ese momento con el resultado de la alcoholemia queda 2.28 de alcoholemia. ¿El que manejaba tenía 2.28? Sí, la persona que manejaba tenía 2.28. ¿Era un varón? Una persona, sí, un masculino. ¿Iba acompañado? Sí, iba acompañado, pero bueno, esos son hechos que se están investigando también. Con respecto a esto, bueno, no hubo hasta ahora víctimas fatales. Es una noticia que se puede decir que se te destaca porque, bueno, últimamente sí hubo bastantes víctimas, ¿no? Sí, ustedes saben que los resultados de fines de semana anteriores han sido bastante complicados con relación a las víctimas fatales en accidentes de tránsito, pero no deja de ser tampoco una novedad, una noticia que siempre estos accidentes se dan con personas en estado de ebriedad y que se encuentran al volante.